Bueno, continuando, cuando tienes un circuito, ya en forma, bueno, si vamos a hacer un circuito, a ver. ¿De qué montaje quieren, aquí en la fuerza electromotriz que pasa por esfuerzo? ¿Ustedes son por la Epsilon? 27. ¿27 volts? Va. Es uno, 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 es uno. La R2, ¿qué? ¿14? ¿Y la R3? La, no, la R2, la otra R2. ¿10? ¿10? ¿Cuál es la cuarta corriente que va a circular en ese circuito? Pues lo primero que tienes que hacer es sacar la resistencia total. En este caso, como está en el CIE, está fácil. Entonces, la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, la resistencia total es igual a 10 más 14 más 0.7. Y esto es igual a 24.7 ohms. Y entonces, el consumo de voltaje debe de ser, no es cierto, la corriente que está pasando es igual al voltaje sobre la resistencia. Y este voltaje es el total que da la fuente, porque todo el voltaje debe de ser consumido. Entonces, es la resistencia total. Entonces, esto es igual a 27 volts entre 24.7 ohms. Esto es igual a 1.3? ¿0.9? ¿0.9? Sí. 1.09 a 3. Entonces, se van a chutar todo el voltaje. Una clásica del examen. Bueno, es que me acuerdo del meme que decía, que el profe dice, vamos a ver un ejercicio complicado. Y ya cuando lo está haciendo, le hace a un alumno, le hace, ese es un clásico. Le hace, le hace, pues si estamos viendo apenas, ¿acaso es de recurse? No. 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 Entonces, voltaje R1, R2 y R3. ¿De cuánto tienen el voltaje? 35. ¿En 25? Va. 35 volts. La R1 2 2 ohms La 2 9 Y luego el otro que dijeron Entonces la pregunta es ¿Cuánta corriente está pasando ahí? Bastantes ohms Van a salir 18 o 19 amperes ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? ¿Sumarlas? ¿Directamente? No, sumamos inversos Entonces La resistencia total es igual a 1 sobre 1 Sobre 1 Sobre 2 Más 1 sobre 9 Más 1 sobre 15 ¡Úchale! El único término en común es el 3 3 por 5, 15 15 por 3 es 45 Por 2 es 90 Esto es igual a 90 Bueno, está bien ¿Cómo se sacó 90? A ver Hay que sacar el mínimo común múltiplo Entre estos 3 ¿Cómo sacamos el mínimo común múltiplo? Los ponemos a los 3 2 9 15 Sacamos mitad El único que tiene mitad es este Este no tiene Ni este otro Tercera 3 5 Tercera de nuevo 1 5 Quinta Y la 1 Multiplicamos 2 por 3 6 6 por 3 18 18 18 por 5 90 Les digo que la de 5 Si me da 6 5 por 18 Ahora Este número Lo vamos a dividir entre el que está aquí Y lo multiplicamos por el de arriba 90 entre 2 45 95 por 1 45 Más 90 entre 9 10 Por 1 10 Más 90 entre 15 6 6 6 6 6 Y esto es igual a 1 sobre 1 Y esto es igual a 1 sobre 1 Sobre 55 61 61 Sobre 90 Entonces la resistencia total es igual a 90 Sobre 61 Y era como 1 1.47 Entonces la corriente que está pasando es igual a 235 amperes Estos son ohms Entre 1.47 Ohms Y esto da como 29 amperes 23.8 23.8 Estos no son amperes Estos son ohms Estos son amperes Espimos Quello Mi Estos son Escucho Estos son Estos son El Dependente Dependente Gracias.